Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Marza Marvide. Esto es Misión Libertad y arranca así. Hoy tenemos una mujer que nos va a acompañar. Tenemos a una diosa. Tiene mucha experiencia, muchísima. Vamos a estar indagando en su libertad. Porque vieron que a veces llega un momento que nos hacemos más grandes. Voy a bajar un poquito. Que nos hacemos más grandes y empezamos a perder como la magia, las ganas de ser libres, de hacer cosas locas, de transformarnos, de ser irreverentes con la vida. Y ella no solamente la conserva, sino es la reina de la irreverencia. Ella es María Elena Miura. A ver... Acá la tengo. Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias por esta invitación. Qué lindo. Sabés que todo el mundo, cuando le comenté de esta charla, me dice que somos súper parecidas. Y yo digo que esto es como jugar, viste, con... Total, total. ¿Cómo serías de joven, viste? ¿Cómo serías de vieja? A mí también. Me dijeron, cuando vos seas mayor vas a ser así, igual que ella. De hecho, te entrevisto porque mi amiga Caro me muestra tu perfil y me dice, mirá, estas sos vos de grande, olvídate. Así que acá estamos, espejitos. ¿Cómo estás? Está muy bien. La verdad que estoy en un momento muy bonito. Tomando conciencia de que solo el 25% de los nacidos pueden llegar a tener 60 años o más. Y yo con la cantidad de años que tengo, imagínate que tengo que estar agradecida, porque pertenezco a ese 25%. Y saber que puedo agradecer esta posibilidad y mostrar con gratitud, con dulzura y con amor que si nos transformamos podemos mostrar de que la vida es una maravillosa oportunidad. Total, total. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué ganas de abrazarte y hacerte mismos así! ¡Sos una ternura total! Ya no creo. Sí, sí. Bueno, queremos saber todo. Queremos hacer cómo hace María Elena para tener esa libertad interior, que yo te veo, que te metes al mar en la mañana, que haces un montón de cosas por tu cuerpo, que te cuidas, haces ayunas, te pasas el cepillo. O sea, es toda una brutalidad hermosa, la garra, las ganas. ¿De dónde sale toda esa vitalidad, esa libertad de hacer? De que yo ejerzo la libertad. Y la libertad es crear. Y crear, mira, es tomar conciencia, es ser lógico, es ser capaz de una autovaloración genuina, con aceptación, con perdón. Todo eso que nos transforma y con mucha gratitud y con mucha paciencia y con disciplina, lograr ser tu mejor versión. A medida que te metes con vos y te transformás, cambias la vibración, porque nosotros somos una energía que genera una vibración y una frecuencia. Entonces, vos te conectás con vos misma. Yo tengo una condición, como todos los tenemos en este momento, adictiva. Cada uno tiene que ver consigo mismo a qué es adicto, porque podemos ser adictos a distintas cosas. Entonces, yo logré que esa adicción, trabajarla para que sea a través de una virtud que ese esfuerzo para contrarrestar los efectos de una adicción que me hacía mucho daño, se transforma en un esfuerzo para transformar mi energía en algo constructivo. Y lo más que nosotros podemos construir y remodelar es el cuerpo. Soy el ejemplo viviente de que se puede, de que uno puede lograr cualquier cosa. Todo lo que te propongas es así. Mi vida es una cadena de milagros. Mi vida es una cadena de favores. Mi vida es un ejemplo para que puedan ver que cuando uno se propone, puede cambiar el paradigma. Que la libertad es algo que uno siente y que puede, a través de ese sentimiento, imagínate, yo me despierto y respiro y no me duele nada. Y puedo respirar profundamente. Y me entra un agradecimiento, pero todo. Entonces, me levanto y empiezo a sentir todas las partes de mi cuerpo. Y empiezo a preparar de lo... Porque nosotros en la vida tenemos que, en forma rutinaria, generar rutinas, costumbres, que nos potencien el ser, que nos permitan vivir en un estado de plenitud. Y lo primero que... Lo esencial que uno hace es respirar. Entonces, fíjate si respirar con las dos fosas. Yo tengo la maravillosa oportunidad de que la vida me dejó viviendo en las orillas del mar. Estoy a media hora caminando del mar. Entonces, me voy a lavar la nariz al mar. Y yo, en algún momento de mi vida, con mucha devoción, yo he restado, he meditado, pero me doy cuenta que cuando vos caminas y respiras profundo, y caminas rápido, y haces que tu cuerpo se mueva, y te metes al agua, y esta es la verdadera oración. Estás orando y honrando la vida. Y no es cuestión de edad, es cuestión de lo que sos capaz de sentir. Y a lo mejor te lleva a un esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo sí va así, para que vos agarres esa energía que tenía que poner yo como alcohólica, todas las mañanas sintiendo vergüenza por lo que había hecho, entonces me tenía que pintar como puerta para que no se me notara, y tenía que hacer un esfuerzo. Yo esa energía la hice así, como encepillarme. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué hermoso! Claro, solo lo podés hacer. Todo lo que sea que te haga bien, porque para estar mal, se necesita mucho soportar, mucho más, que el esfuerzo que tenés que hacer para estar bien. ¿Y cómo fue que fue ese click desde tener una adicción a transpolarla y decir, bueno, voy a cepillar o voy a transformar esto? ¿Qué hubo interno en vos que te hizo cambiar un día? El nacimiento de mi primer nieto. Yo cuando lo vi, cuando vi esa criatura, sentí que mi nieto tenía que estar orgullosa de mí. que yo me iba a merecer que él sintiera que mirara así y dijera a mi abuela. Porque era lo máximo que yo le podía ofrecer como garantía, que no importa lo que te equivoques en la vida, pero que tenés que subirte al amor y transformarte para poder entregar eso. Porque hay algo que no se puede saber que se siente por un nieto hasta que se lo tiene. Ser viejo, ser vieja es para mí un privilegio tan grande que por eso me mantengo así, porque asumí la responsabilidad de mostrar que todos podemos. ¿Qué es lo que te pase? Pero si te tomás conciencia y no importa lo que tardes, porque cada pasito, cada pasito, porque cuando vos empezás algo, es como subir una escalera, subís un pie, pero el resto del cuerpo y la otra pierna quedó abajo. Y tenés que hacer un gran esfuerzo para... Y subís el otro. Y así, cada escalón, cada escalón. Y nosotros nacemos para perfeccionarnos. Es que, ¿cuál es la gran diferencia, mi amor, entre los animales y los seres humanos? Es que los animales nacen para procrearse. Y cuando termina su periodo de procreación, ellos se van. Por eso viven tan poco. Pero nosotros vivemos mucho tiempo después que se termina la etapa de procreación. Y vivimos para sostener. Esa es la responsabilidad que tenemos los mayores. Tenemos que sostenerlos a ustedes. Yo cuando te vi, escuché tu mensaje, dije, ay, gracias. Gracias. La tranquilidad que me dio, gracias. Porque las nuevas generaciones se conectaron. Estás conectada. Gracias, gracias, gracias. Susi, para mí eso es conectarme con el agradecimiento. Qué hermoso, qué hermoso. Estamos acá como todos muy agradecidos. Tenés unos mensajes muy hermosos. Y yo quiero preguntarte, ¿no? Como para vos fue ese eureka donde inició esa transformación, el nacimiento de tu hijo. Pero también imagino que, de tu nieto, pero también imagino que debe haber sido un proceso también de poner mucha voluntad, de poner mucho de vos día a día, ¿no? Porque las cosas no se hacen mágicamente. No sabes, bueno, sí, me di cuenta y ya está. Digo, porque quizás hay mucha gente que en este momento tiene problemas de adicciones o depresión o mucha tristeza o está pasando por momentos muy dolorosos y no tienen ese click que por ahí tuviste la suerte de tener vos donde pudiste encontrarte directamente con la vida. Pero sí tienen la posibilidad de trabajar, ¿no? Porque me imagino que no fue un click y listo, ya estuvo todo bien. Hubo mucho esfuerzo, mucha voluntad de tu parte, muchas ganas de verdad de transformarte en esa mejor versión que nos comentabas. Y eso sigue siendo hoy, no para nunca. Porque nosotros tenemos que tomar conciencia de que hay cosas básicas en la vida. Y la primera es respirar. La segunda es cuánto líquido. La tercera es qué mastico, porque yo estoy hecha de lo que me pongo en la boca, cómo lo mastico y cómo lo trago. La otra es cuánto me muevo. Porque, quieta, nosotros tenemos grandes maestros, que son los bebés. Y la otra es cuánto soy consciente de la divinidad que represento. Tomar conciencia de eso es maravilloso. Porque siempre que tengas dudas de quién sos y cuál es tu poder, pregúntate cómo te ve Dios. A la altura de esa vista. O sea, si vos sos capaz de sentirte, decir, esto no lo quiero más. Ya estás cambiando. Porque ya tu vida es diferente y va a aparecer todo. Lo que tenés que ser capaz de sentir es que esto no va más así. ¿Cómo cambiar? Dejalo que la vida te sorprenda. Pero vos tomás decisiones importantísimas, como esto no va más. Yo me sentí que estar con Dios. Le dije que acá estoy. Yo tomé votos de pureza. Fui monja. Diez años. ¿De verdad? Sí. También monja. ¡Guau! ¡Qué espectacular! Pero tomé votos de pureza. Soy una brama kumaris laica. Y renuncié a todo. A todo, todo lo que todo el mundo... Yo renuncié a todo. Yo me acuerdo de un colega que era también contacto y él es abogado y me encontró en la calle y me dijo, de sal y blanco, y me dijo, chiquitita, ¿dejiste hippie? Y yo sentía dentro una alegría porque yo me di cuenta que mentalmente no es cuadrada en nada que él conociera. Claro. Dentro de su cajita mental, bueno, te ubicó en un cajoncito, en el cajoncito que pudo. Pero yo me di cuenta de que él estaba entre sorprendido pero alegremente sorprendido. Claro. Porque nosotros también tenemos que sorprendernos a nosotros mismas. A mí... No sé. Cuando yo hablo, viste que ahora hay como una cosa de género, de esto, del otro. Yo cuando hablo en femenino hablo de personas y cuando hablo cuando digo de él, el ser humano. Si no puedas ser un ser humano, o sea, vos puedes ser lo que se te dé la gana de ser, lo más importante que seas y que estés, y que estés, que sientas gratamente de que vos sos. y todo lo que vos sos le ayuda al otro también para ser. Porque nosotros todos estamos interrelacionados. ¿Verdad? Estamos respirando el mismo aire. Vos allá, yo acá. pero ¿y qué lo que nos conecta? Ese hilo conductor de querer que nos demos cuenta todos de que este es un gran momento y que estamos viviendo en una transición que nos permite vivir como si fuéramos trapecistas. Todos somos como integrandos del circo de Soler. Tienes que sentir confianza y columpiarse. Y agarrarte de lo que viene, así, agarrarte con todo. ¿Qué estás pensando cuando eso sucede? Pauso. Claro, lo haces, mirá lo que estás haciendo. es soltar la escasez. No nos falta nada. Cada uno es trapecista en lo que está haciendo y hay que animarse a soltar y que sea lo que Dios quiera. Porque siempre tenés que saber que vos podés lograr con el cuerpo lo que la mente jamás se puede imaginar. Y vos podés lograr en tu vida el sentir que maravilla cuando terminás el día y sentís que estás cansada físicamente pero muy relajada mentalmente y estás entrando en un sueño que es muy reparador. Y te duermes. Vivir lógicamente es sentirse libre. que vos decís ahora me acuesto y te duermo. Te despertás y estás viva racha. Tenemos que dormir más de siete horas o así. Y te vas a dar cuenta que cuando estás durmiendo estás durmiendo más que los demás. Pero cuando estás despierta estás más despierta que los demás. tenés que moverte. En movimiento involucrás todos tus músculos tienen que estar en movimiento. Tenés que moverte. Tenés que moverte. Mucho, mucho. Mover la cadera. Claro. Porque fíjate que si tenés trabada la mandíbula es un problema de la cadera. Entonces baila, baila, baila. Tenés sexo. Movete, 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 movete. Movete y te vas a dar cuenta de que te estás moviendo porque podés. Y es un empresario un poquito. Pero tenés que estar estimulando las posibilidades que tenés. Porque si vos tenés un problema en los deditos tenés que agarrar las bolitas y moverlas. Porque el movimiento que estoy haciendo no solamente estoy trabajando muscularmente sino que estoy coordinando. Nosotros tenemos que trabajar la coordinación, la movilización. Todo eso significa vida. Y cuando vos estás muy contenta ¿qué te vas a decir? ¿Viste? Que querés brindar. Y cuando brindás ¿qué decís? Salud. ¡Salud! Y cuando hacemos así ¿qué estamos haciendo? ¿Cuando qué? Cuando hacemos así saludando saludando Dicimos hola nos saludamos Darnos cuenta de que nuestra palabra tiene que ser creadora y tenemos que ir a la raíz de todo siempre lo que la alegría tiene que ver con la salud. María Elena no, no termina termina y te pregunto. hacer 350.432 limpiezas hepáticas está celo que el resultado está garantizado. ¿Viste? Y si tenés que hacer relaje digestivo y si tenés que entrenar y si tenés que sí y te vas a dar cuenta que todo eso que haces lo haces porque podés y ese es tu poder. Y acá hay mucha gente que nos está diciendo por ejemplo me separé de mi pareja estoy muy triste se murió mi papá como nos están contando así como por ahí que están en momentitos muy delicados por ahí para colaborarles me imagino que a veces no tenemos como la posibilidad de tener como un esquema mental de de qué de qué rutina llevar o o qué qué cosas hacer para para poder colaborar con esta transformación porque a veces por más que uno eh haga un trabajo mental o espiritual o tal también hay que acompañar el cuerpo con el cuerpo digo es un trabajo integral que tenemos que hacer ¿cómo nos armarías así rápidamente un día eh para para empezar a transformar día a día poder agarrarnos de esta rutinita y y salir de del lugar de tristeza en el que podemos estar ¿sabes? que eso es algo con el que estoy trabajando mucho por eso el no me acuerdo qué día es déjame que vea creo que es el el nueve doy una clase abierta gratuita qué bueno para y después el catorce quince y dieciséis ¿cómo cómo para estar bien? qué lindo ¿cómo cómo tienes que hacer? y vos también haces ¿qué día al diez? ¿hacés vos del tuyo? el el dos de septiembre al dos de septiembre crea tu nueva vida bueno ah y hago acá en Barcelona con ciencia con ciencia también hacemos un retiro del treinta al tres de agosto ahora ya 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 me estoy yendo a Barcelona sí hablemos de si te murió tu papá agradecé agradecé haber sido su hija o sea el recuerdo tiene que ser gracias 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 porque fuiste mi padre gracias porque pusiste ese orgasmo para que yo pudiera encarnar gracias o sea el que sufre porque alguien se le murió tiene que saber que la salida es el agradecimiento y que el sufrimiento es optativo el dolor te transforma todo lo que duele sana pero el sufrimiento es una elección y yo te lo digo por mi propia experiencia cuando vos agradeces o sea en un momento muy duro de mi vida partió un niño que para mí fue muy importante en mi vida y y me di cuenta que la mejor manera es agradecer que él me había elegido a mí que yo había había sido entre millones y millones de almas me había elegido a mí entonces decir gracias pero gracias con el corazón y este es un momento vital para recordar lo bueno que cuando recordás lo bueno es liberás el alma entonces si tu papá o sea lo recordás y le decís gracias pero gracias de corazón lo estás liberando y vos te estás liberando estás cortando cortando un cordón imagínate un alma que cuando lo recuerden se ponen a llorar que carmita no para y si no estás conforme como está tu vida ahora empezás a hacer respiraciones haz una técnica de respiración y te vas a dar cuenta que te vas a calmar porque nosotros nos calmamos mental y emocionalmente a través de la respiración y si que y sabes que baila baila y si estás bailando y entras en trance y llorar y llorar y llorar y sabés que llorar se compara con un orgasmo porque es una distancia energética pero siéntate frente a un espejo y empezás a reírte y reírte y reírte y reírte y reírte hasta que te duele el estómago de risa porque de eso te tiene que doler el estómago mirá en este momento en este mismo momento donde nosotras estamos hablando de amor hay dos mujeres en algún lugar del mundo que están hablando de cómo salvar la vida de sus hijos hay dos mujeres que están están en este momento viendo cómo hacer para comer porque nosotros pertenecemos al 10% hoy me dio por la estadística me encanta la población mundial que se puede bañar todos los días y que come todos los días entonces ¿cuál es tu agradecimiento a todo eso? ¿sí? tomar conciencia y dices guau ¿qué está diciendo esta viejita? y te lo digo como vieja esa es la realidad sentir que basta basta pares de sufrir pares que no se tienen que tocar en el momento que estás haciendo esto solo podés pensar que no se toquen las bolitas y vas a dejar de pensar y ¿sabés qué? bailá bailá ponete música y bailá 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 salí a caminar a caminar y correr caminar caminar si no caminás salí a caminar caminás damos una vuelta a la manzana otra y otra todo lo que te saca del malestar es gratis lleva lo más valioso que hay querer hacerlo porque donde estamos es porque queremos ojo ante ojo si vos no te quedas ahí es como nadie te puede obligar estés en el sistema que estés necesitan tu consentimiento si vos no das tu consentimiento ni te das tu consentimiento pare de sufrir pará pará o sea si estás deprimida date cuenta de que lo estás salí a caminar cepillate bañate y después aceítate entera y mirate que vas a dar cuenta que te gustás y que te está brillando los ojos y la piel y que tenés la posibilidad de hacerlo tenés la posibilidad de hacerlo hacelo a lo mejor no te va a salir espléndido pero lo estás haciendo y es momento de mostrar el poder el poder absoluto porque uno puede hacer cuando hace eso es ser poderosa es hacer mira toda esta transformación conlleva un esfuerzo o como nacimos si vos naciste pero mira por donde pasaste salí por entonces después fíjate llegas y tenés que respirar y te cortas el cordón umbilical y te ponen en la teta de la mamá y ahí ese líquido que entra y te recorre todo tu cuerpo es lo que te transforma si vos con esa concepción empezás a tomar agua no hago agua dos días solo agua elegí la mejor agua por el alzor que te la purifica el agua porque la gente no se muere por no comer no muere de inhalación muere de sobredosis de comida muere porque vos fíjate que cuando vos ves a alguien que está viviendo una situación siempre mirá la cara que tiene yo aprendí a mirar eso en la India donde la gente más miserable le brilla en los ojos porque es consciente de lo que está viviendo yo me acuerdo y cuando volví por mi primer viaje en la India caminando por Buenos Aires frente a una iglesia estaba tirado un borracho muy borracho y yo me senté al lado de él y me miró y le di un beso en la frente le dije ojalá este gesto te dé la fuerza para decir basta porque yo sé que no te gusta cómo estás y lo que estás haciendo yo no sé lo que fue pero lo hice y me salió del corazón y yo me sentí muy bien que hacerlo que hermoso wow que hermoso que inspirador gracias eso eso es la vida es la vida porque yo sé lo que estás sintiendo entonces vos imagínate el otro día estaba esperando un bus frente a un parque de diversión y de golpe me dijeron con que todo lo que venden ahí es tóxico para los niños y hay que proteger a los niños y yo dije mirá María Elena así no vas a conseguir mostrar cómo se puede hacer una cosa diferente porque eso ya está y si vos le pones energía ahí lo estás potenciando entonces siempre tenemos que mirar la posibilidad porque esa posibilidad nos abre nos abre nos abre un portal galáctico hacia infinitas posibilidades pero las posibilidades te las podés dar vos nada más o sea seguimos la disciplina yo por eso trabajo tanto a mí cada vez que me escribe alguien y me dice ay porque yo soy jubilada y vos ¿qué crees que soy yo? nada no tengo nada pero nada porque todo lo transformo todo lo entrego todo lo comparto lo comparto lo comparto lo comparto lo comparto me encanta y cuando termino de compartir tengo el doble qué hermoso ¿sabes? que me quiero quedar con algo que dijiste para preguntarte porque indagando en esto de la libertad siento que una de las de las cárceles que tenemos mentales es justamente esto el sentir que necesitamos mucho el no poder darnos cuenta que con muy poquito y muy sanito podemos ser muy felices y que en el compartir estar la riqueza me gustaría como que puedas desplayarte un poco más en esto porque porque me parece hermoso me parece la esencia de la libertad el no depender de nada el no necesitar nada para ser felices nos libera porque cuando vos sentís que tu mente está en paz y tu cuerpo está sano tu alma está libre porque esto es de mi alma ¿quién mueve esta mano? yo, mi alma pero yo tengo la responsabilidad de poder moverla entonces hay que soltar sintiendo que yo estoy lista para sostenerme me suelto y me sostengo de que no sé de que pero me sostengo como cuando así vueltas y vueltas y vueltas porque todo tiene que ver con el saber con la sabiduría con los saberes con lo diferente cuando sos consciente de la vida es el momento justo donde la tenés que empezar a cuidar y cuidar de la vida significa hacer nada hasta sentir el todo ¡qué lindo! cuando vos tomás agua tu cuerpo porque cuanto más comés menos vivís cuando vos elegís decís ¡ah! pero yo no quiero comer fruta bueno aceite jugos de zucchini pepino ponele jengibre lo que quieras toma jugo de fruta de verduras haces lo que quieras pero respirar ayunar entrenar y soñar soñar mucho porque este es el momento donde astrológicamente el planeta que nos acomoda todo Saturno está en Piscis y eso significa que podemos materializar nuestros sueños y sea abundante en soñar hay que soltar la escasez y recordar que nunca más vamos a ser tan jóvenes como hoy y que no importa cómo te equivocaste porque equivocación quiere decir vocación por el equilibrio y la vida es en un equilibrio permanente si estás para un lado movete un poquito hasta que encuentres el equilibrio pero búscalo porque está dentro tuyo esto es como respirar lo tenés que hacer vos buscá mirá mirá qué bombona y estás dando oportunidades todo el tiempo ahora estoy en Barcelona mañana hago esto y sí te das cuenta de que lo que estás haciendo y estás mostrando que no es que no te pasen cosas te pasa de todo pero vos eso que está pasando te está potenciando para ser más cada vez más progresista más renovada más confiada en que y se te rompió algo porque vas a tener algo mejor cada vez se te rompe algo se te rompe un vaso una cosa así pensá que hay cultura que para magnificar el poder y la felicidad rompen cosas nunca viste bailar un griego bueno era cambio se te rompió algo bueno ya va a venir algo mejor esto pero aparte eso que se te rompió está evitando que te pase algo a vos a medida que vas viendo todo eso te das cuenta que es el cambio dimensional porque qué dimensión le das en la vida a lo que te pasa cada uno se pone en la dimensión que quiere estar y nosotros tenemos que darnos cuenta que nacimos para tener una dimensión absolutamente espiritual que es lo que le va a dar vida al cuerpo qué hermoso qué hermoso gracias gracias siento que que es muy hermoso que nos compartas tu experiencia porque las grandes crisis los grandes momentos son grandes oportunidades para transformarnos entonces no paro de leer mensajes de gente contando su situación y la gratitud que también conlleva el escucharte porque es que en verdad tu propuesta es tan simple y tan accesible no hay que hacer nada extraordinario para transformarnos simplemente yo en este momento estoy sintiendo que tenemos una gran oportunidad por el momento en el que estamos planetarios de hacer un salto de pantalla ¿no? que están todas las está todas las situaciones está todo como dispuesto para que para que eso ocurra y que solamente es una decisión y también una percepción de de lo que creemos que somos que ya no somos ¿no? quizás creemos que tenemos algunas capas todavía creemos que tenemos algunos velos algunas estructuras cosas que pertenecen al viejo paradigma que que ya no nos habita en este presente pero no nos animamos a dar ese salto de confianza en decir hey existe la posibilidad que yo de verdad ya me haya transformado y todavía no lo pueda ver ¿no? ¿cómo cómo vos sentís esa posibilidad de de liberarnos de de lo viejo? es que mirá cuando vos sentís tu cuerpo te tenés que dar cuenta que nosotros no somos un espacio a llenar un vacío a llenar no, no, no somos un fuego a encender y que lo más importante no es llenar sino sentir el vacío porque la herramienta más importante es ser consciente del vacío porque con tu cuerpo sos capaz de sentir la inmensidad del vacío que lo mantiene todo unido y en equilibrio en un jarrón lo más importante no es de qué es el jarrón es el espacio que tienes esto entra en el cuerpo para accionar la vida y todo todo lo que te pasa todas las posibilidades que te das y todo empieza y termina en que seas capaz de lograr la experiencia porque una vez que lo experimentas porque yo te digo cómo lo haces de qué manera cuándo pero vos lo tenés que hacer y cuando vos te das una satisfacción total porque no solamente has tenido la experiencia sino que sabes tenemos que ser sabias porque sabemos por dónde es el tema y eso es la experiencia que te da saborear lo que sabes y eso es la salud cuando sentís la salud nos limpiamos y la limpieza del cuerpo es un trampolín a saber cada vez más vivir en salud recuperándola y compartiéndola porque yo también estar sana libero a mis hijos a mis nietos a mis amigos porque cuando piensan en mí piensan qué estar haciendo y pensar en un viejo en estas condiciones está buenísimo porque es como tomar conciencia de que en la medida que nos expandamos que expandamos nuestra energía también estamos expandiendo la información que todos necesitan y todo se expande a través de creer en todo fíjate que nosotros no tenemos límites nos lo ponemos y nos ponemos los límites mentalmente yo siempre pensé que me gustaba el mar pero hasta que no lo experimenté es una parte tan hermosa para el día del amigo yo hice un video donde compartimos con una amiga el mar y y vamos y nos metemos al mar y nos metemos al mar pero yo voy al mar al amanecer a mí el sol cuando sale me pega acá mmm que hermoso el amanecer y eso es un shock de energía que no te lo saca nadie mi amor claro ver esa el sol la haces donde quieras así es gratis pero vas a demostrar que el poder es una capacidad que la tenemos cada uno y que cuando se siente te das cuenta que es una decisión y eso es el libro mmm cuando vos te das cuenta que la libertad es que lo que te gusta es lo que te hace bien en ese momento sos libre qué hermoso qué hermoso imagino que hay mucha gente por los comentarios que estoy leyendo yo sé como actúo de inconsciente colectivo y te voy transmitiendo todo lo que escriben que está en una situación quizás que no puede modificar por ejemplo no sé te escuchan a vos hablar del mar y dices claro Marilena vive en el mar pero yo no tengo la posibilidad la posibilidad de vivir en el mar porque obviamente están con unas creencias que les limitan la posibilidad de movilizarse lo mismo a cambiar de trabajo lo mismo a poder dejar una relación que no es buena para ellos lo mismo a verse a confiar en sí mismos a tener esa posibilidad de autorregularse los alimentos o el ejercicio o tratarse con amorosidad con los pensamientos entonces un poco con toda esta con toda esta cuestión ¿no? ¿qué nos podés brindar como un puente a la libertad de poder transformar todas esas cosas que todavía no nos vemos en la posibilidad? Mirá sentate a escribir todas tus virtudes necesitas un lápiz y un papel el que sea escribí todas tus virtudes y después lees y te vas a dar cuenta que no tenés límites y no te creas nada date cuenta de que los milagros se hacen no se piensan se hacen y son sorpresivos pero sé consciente hace una técnica de respiración y ya no vas a sentir lo mismo pasate un día agua y ya no vas a sentir lo mismo bailá salí a caminar o sea no mires el límite ve las posibilidades a ver todos los que estamos acá seamos capaces de respirar inhalamos y exhalamos 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 y nosotras tenemos una conexión corazón a corazón donde sentimos una alegría el solo vernos nos da alegría y eso se transmite entonces mirá eso chupá esa energía porque está pensando vos la estás poniendo y yo la estoy poniendo está a disposición entonces dejá que tu mente haga lo que quiera vos escribí mirate bella hermosa bonita preciosa mirate mirate mirá todo mirá y empezá a agradecer gracias porque me estoy dando cuenta gracias por no tener límites gracias por creer en todo gracias por sentir porque estos son tiempos picantes y estás lista para el milagro tenés que estar lista dejá de sorprender andar salir a donde sea porque si yo vivo en el mar pero yo no me vine al mar a mí me trajo la vida acá y sabés cómo me quedé porque la pandemia cerraron la frontera y andé quedándote sin ropa sin plata sin nada y la otra vez hace muy poco muy poco tiempo fui al correo y me dijeron que me iban a mandar una clave porque tenía que pagar la aduana y me llegó una clave la respondí y me vaciaron la cuenta nada sabés lo que es no tener nada de nada de nada y acá estoy mirá yo sí lo sé sabes que cuando arrancó la pandemia causalmente a mí me me desvalijaron mi casa me la prendieron fuego total y no me quedó nada de nada de nada de nada se había muerto mi papá me habían despedido del trabajo y me incendiaron la casa con todas mis cosas me quedó mi auto mi perra y mi cuerpito mi yo así que entiendo perfectamente lo que es no tener nada de nada de nada y ese es un momento clave y hermoso para poder sentir profundamente que tenemos todo de todo de todo pero no lo que tenemos ¿sabes? mirá yo te voy a contar el milagro que siguió a esto porque como vos que tenés que haber vivido de milagro en milagro porque la vida te pone esas cosas para ver a ver qué tal espiritualidad tenés en 48 horas me habían llamado más de 300 personas para decirme quiero una consulta con vos no sé cuándo me la vas a dar pero te transfiero porque yo tenía depositado el dinero para pagar mi residencia 48 y se movieron los amigos y entonces tengo mis papeles tengo todo pero nunca dudé en medio de la desesperación nunca dudé de nada porque no dudo de mí porque si estoy viva es porque hay algo que tengo que hacer y yo sé que eso todos somos modelos en lo cotidiano fíjate que es cuando nadie te ve y ahí de esa tenés que estar orgullosa de lo que sos porque nadie te ve te amo gracias por esta oportunidad siento mira te pase lo que te pase porque yo sé que te pasó esto pero eso todo eso que nos pasó es para hoy estar acá valorando valorando y agradeciendo y agradeciendo esta maravilla cabe más que gracias en el cuerpo gracias 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 me doy el lujo siendo tan vieja que más de uno que viene viendo media atrás cuando pasa adelante y dice wow no lo puedo creer si tengo la imagen de una chica pobre claro que sí porque sos joven tu alma es joven vibra juventud vitalidad claro que sí pero si tu cuerpo haces lo que vos decidís cuáles tenés para eso todas somos un Messi todas 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 somos todas somos un Fangio todas somos un al número uno cada uno es una número uno y ¿sabés qué? todos tenemos una misión no te creas nada no te creas nada de nada pero sélo todo porque todo lo que pensás no es verdad pero todo lo que es la realidad entonces mandate una buena respiración que vas a sentir bonito y acordate que cuando vas al baño y haces caca todo eso que salió es basura pero vos quedó un espacio que llenalo de luz que hermoso porque se le pide que se enfrente al máximo de sus desafíos morir a una imagen morir al límite y renacer y así como se te dé la gana y sea todo lo que nos están escuchando ojalá ojalá de esta charla se queden con ganas de sí mismo y tengan una sesión de mucho amor consigo mismo y se creen y paríte como se te dé la gana ¿por qué tu derecho de nacimiento? yo ¿sabés por qué fui monja? porque llegué a la india y leí un cartel que decía en la puerta de Brahma Kumaris la felicidad es tu derecho de nacimiento y yo nací para ser feliz contagiarlo mostrarlo y demostrarlo ¡qué hermosa! ¡qué hermosa! y lo haces y te sale maravilloso y estoy eternamente agradecida estamos todos ahí tirando mensajes de amor de agradecimiento va a quedar grabado obviamente para toda la gente que están diciendo por favor llegué tarde déjalo grabado va a quedar grabado ahora lo podés ver completo porque es un subidón de energía una posibilidad de verdad de tener un corazón amplio y libre y expansivo y permítame que yo también lo cuelgue claro ¿qué? permítime que yo también lo cuelgue claro claro sí, sí, sí quiero hacerte una última chiquitita pregunta que se la hago a todos en Misión Libertad cuando termina está el fin de tus días último momento estás a punto de partir y te dicen bueno si querés puedes dejarle un legado unas palabras algo que quieras compartir un aprendizaje algo a todos los que los que quedan vivos qué qué regalo qué qué es lo que lo que dejarías como como legado sacate todo lo que te molesta porque no sabes cuándo te vas a morir y hoy es el día más importante de mi vida es el más importante de cada uno que cada pensamiento cada palabra le ayude al otro construir pero en la medida que lo vas haciendo te vas a dar cuenta que te sentís orgullosa de lo que estás haciendo y que si cerrás los ojos dejate dejate guiar por la intuición y y date cuenta que hasta para morirte necesitas magia qué hermosa gracias Maylorena es un gustazo un gustazo que hayas estado en este momento conmigo te agradezco muchísimo nos diste un subidón hermoso así que gracias 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 de verdad por esta oportunidad porque que una reina como vos se fije en estas viejitas me encantó reina reina duro duro te amo te amo gracias 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 a todos gracias a todos y vamos todos todos tenemos que estar en otro estado vamos nomás vamos vamos magia 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 chata 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 Gracias.